VIVÍ LA COSTA, VERANO 2017 ROQUEAR, CONCIERTOS DESENCHUFADOS PRESENTA A CLAUDIA PUYÓ El jueves 19 de enero, a partir de las 16 y 30, acercate a la Secretaría de Turismo de Costa del Este Los Pensamientos número 376 Ahora podés llevar la agenda de verano en tu móvil Ingresá al Play Store y descargá la app VIVÍ LA COSTA Municipalidad de la Costa, Gestión, Juan Pablo de Jesús